hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal hoy vengo a enseñaros unas compras que he hecho en mi tienda de arte os voy a dejar el enlace en la caja de información y nada que espero que os gusten y voy con el vídeo en primer lugar he cogido estas anillas de happy planner me han costado 4 euros con 49 céntimos las he cogido en color rosa y es del tamaño mediano no sé qué tal qué tal quedarán porque es la primera vez que pues que las voy a usar porque no tenía no tenía pues la maquinita para hacer los agujeros y como me lo sé como me compra la maquinita pues me he comprado los discos y vienen 99 unidades nueve piezas vale lo siguiente que he comprado ha sido esta perforadora de esquinas que es pues para para meter fotitos para crear así como unas esquinas la parte de embellecer pues puedes meter las fotos vale me ha costado 5 euros con 94 céntimos y es de la marca artemio lo siguiente que he comprado ha sido este kit describe booking de tamaño 15 por 15 y es de american crafts me ha costado 2 euros con 50 céntimos y bueno lo he visto así en estos tonos así como muy de para chico para hombre y también los he comprado y vamos a dejar que el profesor papier o lo enseñe en el próximo tutorial lo siguiente he cogido ha sido este este kit de project life es un kit que se llama spanish salsa y y bueno pues lo he cogido pues porque vienen vienen las letras en español entonces pues pues voy a ver si lo puedo abrir y os enseño un poco un poco como viene vale vienen aquí un montón de de corchitos vale vamos a sacarlos y así los veis a ver los voy a preparar y así y así los vais viendo bueno pues aquí aquí tenéis como como son los corchitos vienen bastantes unidades no sé si lo pone en la caja vienen 27 corchos vale 27 corchos troquelados y ahora voy a sacar los papeles y así los los veis también vale y estas son las tarjetitas que las voy a abrir para que también las veáis vienen todas en castellano y vienen 60 60 hojitas y cada hojita viene viene pues con tres o sea que vienen tres hojitas de cada diseño entonces los voy poniendo para que los veáis también todos los diseños que trae y aquí están todos los los diseños que traen todos con letras en castellano y la verdad es que me gustan mucho este imita así un poquito al corcho y que como vienen también los corchos troquelados pues pega totalmente con la colección y ahora voy a ir a enseñaros los siguientes papeles que vienen que son un poquito más grande las siguientes tarjetas y éstas serían las siguientes tarjetas vale que vienen 60 y vienen 30 tarjetas de título y otras 30 para diario y vienen igual 10 diseños tres veces por cada por cada cosa o sea vienen 10 diseños de tarjetas de título y 10 diseños de tarjeta para diario entonces pues lo mismo las voy a extender a ver si entran de alguna manera para que las vayáis viendo y aquí tenéis todas las tarjetas que vienen y bueno las he tenido que poner así un poco porque son tarjetas de un tamaño más grande son de 16 centímetros y perdona de 10 centímetros por 15 centímetros entonces son bastante grandes y no no me entran pero bueno simplemente para que veáis un poco pues que vienen todas en castellano el tamaño un poco los colores y para que os hagáis un poquito a la idea vale entonces como os he comentado me han costado 8 euros con 99 la colección entera vale lo siguiente que he comprado ha sido este kit de papeles de acetato me ha costado 10 euros y es de weird memory keepers en tamaño 30 por 30 vale lo voy a dejar también para el profesor papier porque no no quiero alargar mucho mucho el vídeo y va a ser cosita de poco o sea que os lo enseñe él en otro tutorial lo siguiente recogido ha sido este kit de papeles también en en 12 x 12 pulgadas y es de magic holmes y la colección se llama style board vale es una colección así un poco rara no sé por los caballos no se la ve un poco rara pero me ha costado 2 euros 50 entonces por ese precio pues me apetecía tener una colección de magic holmes y bueno ya os va a enseñar a el profesor en otro tutorial y por último he cogido este otro kit vale me ha costado 10 euros en tamaño 12 x 12 pulgadas de 30 centímetros por 30 centímetros me ha costado 10 euros y vienen 180 papeles vale vienen muchísimos papeles vienen creo que vienen tres de cada de cada pues de cada motivo entonces pues bueno me gusta es mucho este tipo de colecciones porque porque trae muchísimo papel y es muy barato aunque el gramaje no sea muy muy grueso y lo mismo dejaremos que el profesor papier nos lo enseñe en otro tutorial porque porque hasta aquí se acaba el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así pulgares arriba no olvidéis comentar lo que queráis en la cajita de información que yo contesto a todo el mundo vale entonces pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chao